...de la información es de RPP Noticias y vamos a continuar con este caso que es lamentable. Tanto así que el ejército ha emitido un comunicado pidiéndole disculpas a la familia del último héroe del CENEPA. El ejército del Perú manifestó sus disculpas públicas a la viuda del héroe de la guerra del CENEPA, Luis García Rojas, y anunció que hará las coordinaciones necesarias para que sus restos reciban los honores correspondientes. Mediante un comunicado el ejército se compromete a efectuar las coordinaciones para que los restos de García Rojas sean trasladados a un lugar temporal con el propósito de que reciban los honores correspondientes. Además señalaron que iniciarán una investigación para identificar a los responsables que autorizaron el envío de las invitaciones a nombre del presidente de la República. Bueno, tamaño maltrato para la familia de este héroe de nuestra patria. En realidad lo que tocaría es hacerlo lo más rápido posible y no esperar a colocar primero el féretro en un lugar especial y luego hacer una investigación sobre los responsables. En realidad es una responsabilidad directa del ejército que le está además faltando el respeto a la familia porque el cuerpo lo están paseando de aquí para allá. Bueno, al menos los restos mortales. Y eso no debe ser así. Es bastante penoso. Hemos visto a la viuda sumida en un pesar tremendo, ¿no? Y a la familia, a los hijos. ¿Qué decir? El ejército tiene que hacer su trabajo. En todo caso no basta solamente con las disculpas.